Hola de nuevo, soy la doctora Tere Mireles, cirujana experta en cáncer de mama. Hoy vamos a platicar de qué hacer si necesitas una biopsia de mama durante esta pandemia del COVID-19. Para empezar, quiero recalcar que las biopsias de las lesiones de mama en la actualidad se deben hacer con agujas de corte o trúcut en donde se cortan pedacitos de la bolita de la lesión. Este tipo de biopsia es la mejor, es la más recomendable y la que se realiza en todo el mundo desde hace más de 30 años. Es mentira y es un mito eso de que este tipo de biopsia desparrama el cáncer y demás. Se realiza con anestesia local, en el consultorio o en rayos X y es un procedimiento ambulatorio que toma aproximadamente 20 minutos. El hacer una biopsia de aguja de corte tiene muchas ventajas, les menciono un par que son las más importantes. Uno, se obtiene el resultado fidedigno, es decir, es casi lo mismo tomar este tipo de muestra que quitar toda la bolita para tener un diagnóstico. Son excepcionales las veces que tenemos que operar a la paciente y quitar toda la lesión para saber qué es. Dos, evita cirugías innecesarias o entrar a quirófano dos o más veces. Muchas de las lesiones mamarias que requieren biopsia van a terminar siendo algo benigno que ni siquiera merita cirugía. Y si resulta, por ejemplo, ser un cáncer, habrá que operar de nuevo a la paciente para un adecuado tratamiento, por ejemplo, ir a ampliar márgenes o tomar una muestra de los ganglios de la axila. Entonces, ya sabemos cuál es el mejor tipo de biopsia. Si te realizaron una y tienes pendiente a acudir por el resultado, te recomiendo que esta cita la realices de manera virtual por medio de una videollamada atendiendo a las recomendaciones de quedarnos en casa debido a la pandemia del COVID-19. Recuerda que si el resultado es el de un cáncer, debes ser bien informada de todos los detalles del mismo. En qué etapa está, qué tipo de cáncer de mama es, cuáles son los tratamientos más adecuados para tu caso y cuál es el pronóstico, es la información mínima e indispensable para toda paciente con diagnóstico reciente. Si te acaban de dar resultados de tus estudios y es necesario hacerte una biopsia, recuerda que lo mejor es evaluar cada caso en particular para saber si la biopsia puede esperar o es mejor realizarla lo antes posible. Esto lo podemos realizar a través de una cita online. Puedes ver el link de mi página en la descripción del video. En el próximo video vamos a platicar de la información que se debe dar cuando te dan un diagnóstico de cáncer de mama. Nos vemos pronto.